Luego de la pausa seguimos nosotros en nuestro rotativo 5D, acompañándole, siendo también su compañía informativa, lo que buscamos todas las mañanas también desde este espacio. Nos visita nuestros estudios y estamos muy contentos porque siempre es un motivo de alegría cuando nos encontramos ya en varias oportunidades con Marcelo Salas, el socio director de Café Martínez y por supuesto es una referencia importante que tenemos en Asunción. Siempre le digo que a veces es interesante la idea de en algún momento descentralizar Café Martínez en otros puntos del país y como es una cuenta pendiente creo que cuando hablamos con Marcelo. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer verte como siempre. Bueno, decía lo de Café Martínez porque en realidad es una referencia importante no solamente para disfrutar de un buen café sino también como un punto de reuniones, ¿no? Así es, la gente disfruta de las cafeterías de encontrarse ahí, ¿no? Sí, también y eso y aparte se hacen reuniones también siempre interesantes con la buena atención que tiene Café Martínez. No lo digo como un sentido de propaganda sino que realmente porque es un lugar interesante para disfrutar. ¿Cómo estás viendo Café Martínez en Paraguay, Marcelo? Muy bien, estoy muy contento. En la región es donde más rápido estamos creciendo. Hoy celebramos la última apertura en el Shopping San Lorenzo y tenemos tres próximas aperturas más, quizá cuatro. Y la entrada también a los supermercados nos ha ira muchísimo y veo muy bien, estoy muy contento de ver cómo Asunción viene creciendo bien. Estoy contento, se la ve bien a la gente, a la gente feliz, me pone muy feliz estar acá. Bueno, es cierto, están en el Pinedo, ahora esto que me estás comentando, lo de San Lorenzo, es un poco la descentralización, ¿no? De solamente estar en Asunción. Así es, sí. Y bueno, en breve se viene una apertura en Caballero, luego en Encarnación y en Ciudad del Este. Así que, sí, de a poquito vamos extendiéndonos, ¿no? Que me parece que es una opción interesante para que más paraguayos y amantes del café en general puedan disfrutar de esto. Marcelo, ¿cuáles son y siguen siendo los principales desafíos para el mercado paraguayo, creo yo? Esa es la pregunta. Bueno, el desafío tiene el café sostenerse en el tiempo. Para nosotros ese es nuestro desafío. El año que viene cumplimos 90 años y estamos muy contentos de poder seguir vigentes y cambiando y constantemente agregando cosas. Nuestro desafío es hoy conquistar también el mediodía. Hemos agregado una serie de productos que tienen que ver para que la gente pueda venir a almorzar. Y realmente está muy bien. Son unos sándwiches que se llaman meat and cheese. Por ahora sacamos solamente de carne de vaca, pero estamos sacando aproximadamente el de cerdo y después el de pollo. Y estamos seguros de que esos productos al mediodía hacen que la gente los sienta con un plato que los completa, que los hace sentir bien. Y posiblemente eso nos permita en poco tiempo también agregar un turno más a la noche. Estamos apuntando al after office con un champaño y un aperol junto con estos sándwiches. Así que de a poquito vamos ganando esos tareas también y vamos extendiendo. Creo que ese es el desafío. Y en ese sentido consultarte también la siguiente consulta es... ¿Sienten que ya se están... que están afianzados en Paraguay? Yo creo que sí. La gente los conoce. Hoy te subís a un taxi y le decís, se llama el Café Matías de tal lugar y el taxista conoce, o el de Uber conoce ese lugar. Y aparte vemos una muy buena relación entre los clientes y el producto. Se los ves felices a los clientes consumiéndolo. Lo conocen, piden lo habitual. Y yo creo que además existe una relación muy particular entre el argentino y el paraguayo. Creo que tenemos mucho cariño y eso se ve reflejado también en nuestras sucursales. Y ahí también un poco la planificación de lo que es este año 2022, Marcelo. ¿Piensan abrir otros locales o la idea es fortalecer esto que ya están teniendo actualmente? Las dos cosas. Seguimos fortaleciendo muchísimo. Estamos instalando nuestras oficinas aquí. Es posible que empecemos a contratar gente también en forma directa nosotros. Y además estamos, como te comentaba, hasta las tres próximas aperturas. Creo que ya estamos en seis sucursales aquí en Asunción. Es posible que para fin de año en Paraguay tengamos diez sucursales. Así que estamos muy contentos. Diez sucursales es un número interesante. Sí. Con una mirada, ¿por qué en el Paraguay? ¿Ven que están creciendo las cosas aquí? Sí. Aquí en Paraguay los funcionarios públicos conjugan el verbo facilitar. Y en Argentina, lamentablemente, conjugan el verbo trabar. Entonces, aquí uno se siente que le facilitan las cosas. Todo transcurre, todo sucede y es más fácil de no decir todo. En el caso de Martínez es una franquicia. Así es. Los que quieran abrir locales, ¿es un trámite burocrático complejo? No, no. No es burocrático, es muy simple. Vos sabés que nuestros tres franquiciados aquí, que son los que tienen total las seis sucursales, ninguno es nativo paraguayo. Tenemos ese pendiente de tener un franquiciado del Paraguay. Los invitamos a que se sume a nuestra cadena. Es algo muy simple. No hay que tener miedo porque tenemos un sistema de capacitación y entrenamiento que es sumamente versátil y funciona muy bien. Y nuestros franquiciados en un mes, dos meses, están ya en forma independiente, trabajando en su sucursal y atendiendo a la gente. Es algo muy, muy simple. Los acompañamos constantemente y muy cercano a los franquiciados. Y ahí me lleva a consultarte también, seguramente a grandes rasgos nos vas a compartir esto, Marcelo, el tema de los números. Carlos, para ustedes que se dedican a este rubro, ¿los números son positivos en Paraguay? Muy positivos, sí. Estamos muy contentos. La recuperación es muy veloz, entre dos años, quizás un poquito, apenas un poquito más, dos años y medio. La franquiciada es buena, el producto está aceptado. Y la verdad que instalación de un café prometido no es muy costoso. En el mundo la instalación de una cafetería ronda los 100, 120 mil dólares aproximadamente. ¿Se puede decir que se está ganando? Sí, yo diría que sí, estamos contentos. Y la otra cuestión también es, en Argentina, y lo hablábamos fuera de micrófono, están con un proyecto nuevo, ¿no? Sí. ¿Ese proyecto Holly también tiene posibilidad de llegar a Paraguay? Por supuesto que sí, sí. En este momento es un prototipo, está funcionando muy bien. Bueno, se lo hemos instalado en la zona de Tigre, en una zona que se llama Nordelta. Es un desarrollo de la cuarta y quinta generación de la familia empresaria, de los Salas Martínez. Se han involucrado los barni y los rojos también, son los apellidos de la familia. Y estamos muy contentos. Es una hamburguesería en donde la carne y el tipo de hamburguesa es sumamente cuidada y gourmet. Pero la forma de preparación es seriada, muy veloz. Entonces uno tiene una muy buena hamburguesa con pan de papa y una carne especial. Pero rápidamente servida. Entonces es una buena combinación de hamburguesería artesanal con fast food. Así que estamos muy, muy contentos. Ese proyecto lo están afianzando este año allá. Así es. Ya tenemos, por suerte, varios pedidos de franquicia. Y es posible que hablamos dos o tres sucursales hasta el curso de este año. Vamos muy, muy bien. Hay una cierta asociación también con bebidas energéticas. Que es algo que se está dando en el mundo de las hamburgueserías. Y vos ves el caso de Burger King. Las grandes hamburgueserías que se están asociando a bebidas energéticas. Nosotros también lo estamos haciendo. Y la combinación realmente es muy poderosa. Y eso podemos pensar, no me quiero acelerar tanto, ¿verdad? Pero podemos pensar para el próximo año en Paraguay o cuando estamos proyectando. La verdad que sí, estuvimos hablando con nuestros franquiciados aquí. Y están ilusionados con poder hacerlo rápidamente. ¿Cuáles son los planes a futuros también dentro del grupo? Porque no solamente tiene Martínez, ahora este nuevo proyecto. ¿Qué otras cosas más podría llegar a desembarcar en Paraguay, Marcelo? Mira, nosotros en Buenos Aires hemos firmado un acuerdo de mutua colaboración con otras marcas. Hay un grupo que se llama DG que tiene las marcas Dandy. Kentucky son las pizzerías. Sparrow que es la pizzería americana. Y un concepto nuevo que se llama Sunny que es una vermutería. Es posible que esos conceptos ayudemos, colaboremos con ellos para traerlos aquí al Paraguay. Y después estamos trabajando muchísimo. Mira, los dos grandes desafíos que se vienen y las grandes inversiones de la compañía va a estar en el área de recursos humanos por todo este proceso de enorme cambio que ha arrastrado la segunda actividad de sí, que es lo digital. Mucha inversión en recursos humanos y en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Que es una tendencia también de muchos grupos que están viendo Paraguay como una opción interesante. Y ahí consultarte también esto. Desde tu círculo de amigos, empresarios, ¿cómo están viendo el Paraguay como una opción? Los argentinos miramos a Paraguay como muy emocionados, muy contentos. Creemos que están traccionando, aparte, medio que nos llevan a todos. Así que con mucha ilusión y mucha gente invirtiendo aquí en propiedades, en diferentes emprendimientos. Así que muy bien. Todos los comentarios que se escuchan sobre Paraguay se lo pone constantemente como ejemplo también acerca de la estabilidad de la moneda, el tema de los impuestos, la facilidad que hay del 10 más 10 más 10, la maquila, son todas cosas que constantemente entre empresarios y argentinos hablamos. ¿Qué te gustaría que mejore? ¿En Paraguay? La verdad, no tengo nada para decir. Es todo dispunto. Mirá, estoy en un hotel hermoso, fui muy bien recibido en el aeropuerto, me encantó cómo está el aeropuerto. Vio la ciudad pujante, linda, edificios nuevos. La verdad, quizás si querés un poco el tráfico está un poco... Pero bueno, propio también del movimiento y de las necesidades que tiene la ciudad. De eso, en ese sentido de crecimiento como tal. Una invitación para la gente que nos está viendo y en esta entrevista, desde la idea de conocer más un poco de lo que es la franquicia que ustedes están manejando. ¿Qué te gustaría dejarle a la gente en esta entrevista? Mirá, la nuestra es una franquicia que sirve para cualquier persona que esté buscando independizarse, que esté buscando iniciar un camino nuevo y que necesita estar cuidado dentro de una comunidad y una compañía que lo acompañe en ese proceso de independizarse. Nosotros consideramos a la franquicia como un emprendedor inteligente, es decir, un emprendedor que busca su independencia, busca tener su negocio, pero a su vez busca refugio en una marca y aprende en un nuevo concepto. Así que ese es el mensaje que dejamos, invitar a aquellos que estén interesados en la franquicia que visiten nuestra página que es www.cafemartines.com y ahí pueden encontrar esta información y si quieren solicitarse franquiciados pueden hacerlo a través de la página. Marcelo, como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias a vos, muchas gracias. Marcelo Salas, socio director también del grupo Café Martínez con nosotros aquí en 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más.